¡Feliz día, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-81 para este sábado 27 de noviembre. Supervisan nuestros sorteos delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com. Muy atentos. Ganadores, Dorado mañana. Su número está aquí. 9-4-9-7. 9-4-9-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!